Caprichos del corazón. En el laberinto de las emociones, donde se entrelazan el caos y la pasión, una novia loca, un amor tan salvaje, un viaje tan divino. Su risa, una sinfonía de alegría juguetona, en la danza de la locura, encuentra su clave. En el calidoscopio de su mente, los colores se mezclan, una montaña rusa de emociones, sobre la que ascendemos. Sus ojos, una tormenta de pasión, un relámpago disfrazado, sin embargo, en sus profundidades, el reflejo del amor nunca miente. Ay, novia loca, una tempestad en la gracia, en tu abrazo salvaje, encuentro mi espacio seguro. A través de los giros y vueltas de esta historia de amor, en la locura encontramos un amor tan raro. Su corazón, rebelde, latiendo sin rima, en el caos del amor encontramos nuestro tiempo. Ella es un rompecabezas, un misterio, un acertijo no contado. Sin embargo, dentro de su locura, un amor por desplegarse. Ay, novia loca, una tempestad en la gracia, en tu abrazo salvaje, encuentro mi espacio seguro. A través de los giros y vueltas de esta historia de amor, en la locura encontramos un amor tan raro. En las noches de tormenta, ella es la chispa del relámpago, una novia loca que deja una huella imborrable. Sin embargo, en la locura, una historia de amor que componemos, una sinfonía de pasión, donde crece el amor verdadero. Su risa, una melodía, resonando en el aire, en la locura del amor encontramos allí consuelo. Porque en el torbellino del giro salvaje de su corazón, encuentro un amor que es genuino, en lo más profundo. Ay, novia loca, una tempestad en la gracia, en tu abrazo salvaje, encuentro mi espacio seguro. A través de los giros y vueltas de esta historia de amor, en la locura encontramos un amor tan raro. Así que aquí está el loco amor que compartimos. Un tapiz de locura, tejido con mimo. En el caos encontramos nuestra dulce serenata, una historia de amor escrita, que nunca se desvanecerá.